La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No llores, Aisha No le des el gusto de verte llorar Sobrevivimos a la peste y son ellos los que nos han matado Quiero estar con mi madre Quiero irme a casa Por favor, señora Fátima, déjame estar con mi madre No tienes casa No tenemos casa Nos lo han quitado todo Y vete a saber en qué barco han metido a tu madre ¡Calla, bruta! ¡No le digas esas cosas! Encontraremos a tu madre Y no nos separaremos de ti hasta encontrarla Nuestros propios vecinos Los que compraban en mi puestos cada lunes ¡Ellos mismos me sacaron a rastra! ¡Maldito! ¡Maldito se va echado! ¡Deja el llanto, mujer! ¡Atragras la atención de estas bestias! ¡Aunque! ¡Poco hay arana en este baúl! ¡Llévatelo un rato! ¡Búscale agua y algo de comer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música 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 Ustedes me dirán Eso ya no pasa Fue en el 1609 Yo les pregunto ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros?